Estamos con Marcelo Salas, referente de Universidad de Chile. ¿Qué le parece recibir a la U acá en su casa? Bueno, contento de poder haber concretado este partido amistoso con la U. Así que, espero que termine todo bien. Hasta el momento el espectáculo está siendo bueno, así que estamos tranquilos. ¿Un mensaje para las promesas de la U? Lucas, ahí por ejemplo, que están en la roja de su venta, ¿un mensaje para los pobres jóvenes? Bueno, a todos en realidad, que les vaya muy bien, que aprovechen sus momentos y aprovechen las oportunidades también.